Mi amor Acá estoy, mi amor A vos no, al chiquito Ah, si lo llamas ahora Mami Estoy contenta ¿Qué? Estoy contenta ¿Qué? Estoy contenta Y después dicen que el tonto es uno ¡Que estoy contenta! Ay, ¿por qué? Hoy va a cambiar tu vida ¿Se falta de casa? El que se va a ir en un año son dos Pero eso no, eso no es Mi papi por fin se va a poner los pantalones y me va a llevar a debutar ¿Qué? Así me dice siempre Eso tampoco, eso tampoco Adivina qué Tienes traje nuevo ¿Escuchaste eso? Sí, por fin un olor a huevo tenía Mira Toma Ah, sos una cebra ahora ¡Cállate! Y mira lo que traigo por acá Se lo robaste a chapulín colorado eso ¡Me encanta! Bueno, tu gorrito Y tus nerviasitas Ay, te va a quedar hermoso de probártelo más chico ¿Mami? ¿Qué mi amor? Ya estoy listo A ver Igual como que el gorro te queda un poco corto, ¿no? ¿Querés que hablemos de cosas cortas? Pero te queda bien, te queda bien No te queda un poco corto por acá Debí en Sundays